Martes on fire, despide el 2016 con una fiesta, el próximo martes en Blues Live, músicos de luxe más DJ sonido super tango, atención, empezamos 21 y 30 horas, no te lo pierdas, martes on fire. Martes on fire, despide el 2016 con una fiesta, el próximo martes en Blues Live, músicos de luxe más DJ sonido super tango, atención, empezamos 21 y 30 horas.